A principios del siglo XX, se construyó un ferrocarril minero atravesando la sierra de Atapuerca, dando lugar a una larga y profunda trinchera excavada en la roca. Los trabajadores encargados de cortar la roca caliza se encontraron con zonas de arcilla roja, cuevas rellenas de tierra hace mucho tiempo, ideales para la conservación de restos fósiles. Cada verano, un equipo de arqueólogos y paleontólogos se afanan en descifrar un capítulo importante de nuestra propia historia. En el año 1976, se encontró un fósil humano en una cueva cercana, lo que llevó al paleoantropólogo Emiliano Aguirre a organizar una excavación sistemática. En el yacimiento de Galería, los humanos dejaron sus huellas durante más de 200.000 años. Cada capa sucesiva corresponde a un momento específico. Hay 13 momentos distintos con actividad humana en Galería. Galería actuó como una trampa natural, un agujero en el suelo de la sierra donde los animales caían y morían. Nuestros antepasados entraban de vez en cuando para despedazar y comer potros, ciervos y bisontes, cuyos huesos tienen marcas hechas por herramientas de piedra. Algunos carnívoros, como lobos y leones atraídos por la carroña, también cayeron en esta trampa. Desde hace 400.000 años, hasta hace algo menos de 200.000, los seres humanos entraban en Galería para despedazar los cuerpos de los animales muertos. Cientos de herramientas de piedra y fósiles de animales han aparecido en este yacimiento. Fabricaban instrumentos especiales para la caza y para el uso doméstico, como este espléndido bifaz. Los arqueólogos estudian de qué forma se fabricaban y utilizaban estas herramientas. El microscopio electrónico permite ver un desgaste característico que nos indica que la pieza se usó para raspar madera. Los utensilios son abundantes, hechos de sílex y cantos de arenisca y cuarcita, que traían hasta aquí desde el cercano río Arlanzón. Algunas se usaban como cuchillos. Había punzones y raspadores, cada tipo fabricado de diferente manera. Sus formas eran elaboradas y muy pensadas. Fueron diseñadas para cumplir funciones específicas. Uno de los yacimientos más importantes se encuentra en Cueva Mayor. La Sima de los Huesos es un yacimiento muy especial. Para excavarlo, es necesaria una compleja organización, estar en buena forma física y el uso de equipos de espeleología. Cada día, para llegar a la Sima de los Huesos, situada a 54 metros de profundidad, hay que recorrer medio kilómetro de cueva. Para acceder a ella, hay que descender por una sima vertical de 14 metros de profundidad. Durante siglos, las gentes de la zona visitaron esta cueva, dañando el yacimiento en busca de recuerdos. Tras años de duro trabajo, se localizó la zona de sedimento no alterado. Analizando las toneladas de sedimento revuelto, aparecieron cientos de fósiles humanos. Lo que no podían imaginarse los paleontólogos cuando descubrieron su primer frontal, es lo que les esperaba cuatro años más tarde. En 1992, apareció la más increíble acumulación de fósiles humanos, huesos de brazos y piernas, manos, pies, vértebras y mandíbulas. Y entre todos aquellos restos, había dos cráneos muy completos. Era tal la densidad de huesos, que el equipo tardó un mes entero en excavar aquel pequeño espacio de un cuarto de metro cuadrado. Este cráneo, recuperado en distintas piezas, es hoy día el cráneo más completo y mejor conservado del registro fósil mundial. Desde que aquella antigua entrada a la cueva se cerró, la cima de los huesos ha mantenido sus condiciones constantes. Los restos humanos se conservaron a la perfección en su estuche de arcilla, pero su extrema fragilidad ralentiza el trabajo. Con más de 300.000 años de antigüedad, la cima permite comprender la evolución humana en Europa. Estos cráneos eran la culminación de 10 años de duro trabajo. Excavación arqueológica. El primer yacimiento en ser excavado fue el llamado Gran Dolina. Los niveles más jóvenes de Dolina son de la misma edad que Galería, aunque aquí los seres humanos no comían animales, sino que fabricaban herramientas. Era su taller. Una curiosa mezcla de fauna africana y europea compartía este territorio con los humanos. Con 18 metros de rellenos ricos en fósiles, este yacimiento está aportando valiosísima información sobre los cambios que hubo en el clima durante el último millón de años. De cómo esos cambios climáticos afectaron a las plantas y a la evolución de los animales, y de cómo los seres humanos explotaron los recursos del medio. En 1994 aparecieron utensilios de piedra muy primitivos junto a fósiles de animales. Lo que nadie esperaba encontrar eran dientes humanos. Los dientes del nivel Td6 de la Gran Dolina tienen rasgos muy primitivos pertenecientes a un eslabón entre homínidos muy primitivos africanos y las poblaciones del Pleistoceno Medio, a las cuales pertenecen los homínidos de la cima de los huesos. Con la ayuda de un roedor llamado Mimomis Sabini, que vivió hace unos 700.000 años, y la datación por paleomagnetismo, se pudo determinar la edad de los fósiles en torno a los 800.000 años. Nunca antes habían aparecido en Europa fósiles humanos de esa antigüedad. Hay restos de al menos seis personas diferentes, entre ellos un joven de unos 13 años. Son los primeros europeos conocidos y han sido asignados a una nueva especie de homínido denominada Homo antecesor. En 1995 se techó el yacimiento para protegerlo de la erosión y se amplió la superficie de excavación. Atapuerca es uno de los yacimientos de fósiles humanos más importantes del mundo. Después de muchos años de trabajo, la tenacidad de un equipo de científicos está empezando a desvelar los secretos de un periodo muy poco conocido de la evolución humana, pero aún queda un largo camino por recorrer. Atapuerca es uno de los yacimientos de fósiles humanos. Atapuerca y a un político transcripción. Gracias.